Mi nombre es Agostina Cará, tengo 20 años y estoy en tercer año de la carrera de locución nacional. Elegí esta carrera porque me gusta el juego de voces, me gusta estar adelante y siempre me llamó la atención los medios tradicionales, sobre todo la radio y la televisión. Un consejo que les doy a aquellos que quieren estudiar la carrera es que tienen que ser perseverantes, porque si bien es una carrera que demanda exigencia, cada uno tiene su proceso. Si locución es algo que te apasiona realmente, no dudes en estudiar en UCASAL.